Fortaleza, mi cántico eres tu flor Fortaleza mía, a ti canto alabanzas Tú eres mi refugio, eres mi Dios Mi Dios que me demuestra su amor inagotable Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios Fortaleza mía, a ti canto alabanzas Tú eres mi refugio, eres mi Dios Mi Dios que me demuestra su amor inagotable Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios En cuanto a mí, yo cantaré En cuanto a mí, yo cantaré Y cantaré de tu poder cada mañana Cantaré de tu amor inagotable Una vez más Cantaré de tu poder, de tu poder Cada mañana Cantaré de tu amor inagotable Cantaré de tu poder, de tu poder, de tu poder Fortaleza mía, fortaleza mía Fortaleza mía, a ti canto alabanzas Tú eres mi refugio, eres mi Dios Mi Dios que me demuestra, mi Dios Mi Dios que me demuestra, mi Dios que me demuestra Mi Dios que me demuestra su amor inagotable Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios En cuanto a mí, en cuanto a mí, yo cantaré En cuanto a mí, yo cantaré En cuanto a mí, yo cantaré Con tus manos levantadas, dile Señor Cantaré de tu poder cada mañana Cantaré de tu amor inagotable 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 Un cántico mando a ti Mi fortaleza eres tú Mi cántico eres tú Tú me sustentas Tú me sostienes Y por tanto a ti A ti clamaré en la tribulación No temeré Más confiaré en ti, Señor En ti me esconderé, Señor A ti clamaré A ti clamaré en la tribulación A ti, Jesús A ti, Jesús Y cómo te dejaré Estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin Dice Señor En cuanto a mí Yo cantaré En cuanto a mí Yo cantaré una vez más En cuanto a mí Yo cantaré Yo cantaré En cuanto a mí Yo cantaré Cantaré De tu poder Cada mañana Cantaré Cantaré De tu amor Cada mañana Cada mañana Cantaré Cantaré De tu amor Inagotable Cantaré 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 Cantaré